Buenos días amigas, amigos, ¿cómo están? Oigan, esto es lo que voy a almorzar el día de hoy a desayunar. Bueno, para romper mi ayuno, ¿verdad? Dos huevos medio fritos con un chorrito de aceite. Aceite si podemos comer, tengo que consumir una cucharada me parece que el día, en las mañanas, perdón. Por aquí tengo ejotes, green beans, ¿cómo le llaman? Vainitas en otros países. Y después de eso me tomaré un café, me parece que este es un café keto con leche de coco, crema de coco, la que no tiene azúcar igual a leche, y café. Así que pues provechito, ya me voy a sentar aquí. Ya terminé de hacer ejercicio, por cierto. Ya es un poquito más tarde, estoy haciendo, miren, esta es la sal rosada que yo utilizo, es mega buena. O sal del Himalaya, no sé bien cómo se diga. También tengo esta otra sal que es kosher, como es baja en sodio, pero no estoy segura si es muy saludable. Pues estoy cortando todo para hacer el caldo. También a mi caldo me gusta agregarle, aunque yo no voy a comer esto, pero me gusta agregarle elotes o maíz, como le llaman en otros países. En pedacitos, a Sergio le gusta, a los niños también. Las calabacitas, calabacines, zucchini. Siempre digo muchos nombres porque en diferentes países se la llama diferente, para que me entiendan. Pero bueno, yo creo que mostrándoles ya saben qué es. A mis hijos les gusta en caldo. A rato les muestro el caldo. Me parece que ya se los tengo en mi canal de cocina, por si quieren ir a verlo por aquí arribita o abajo. Les dejo el link de ese video. Es un caldo verde. A ese caldo le agrego tomates, que son esos tomates verdes o tomatillos. Yo le digo tomate. Bueno, ahorita lo voy a picar. También le agrego chiles. Este no pica mucho, este pica muy poquito. Bueno, vayan a ver la receta. También se le agrega cilantro y sabe mega, mega rico. Eso es lo que ando haciendo el día de hoy. Más tarde tengo clase con Liam en karate. Y pues nada, ando aquí apurada, amigos. Tengo por aquí un regalo. Ustedes saben, cuando uno cocina se hace basura. Pero pues es parte de cocinar. Ahorita voy a terminar de limpiar. Me tomé mi café, es por eso que tengo mucha, mucha energía. También por aquí ando viendo un video de esta chica, Maris. Que es certificada en ayuno intermitente. Y no estoy segura si en nutrición. Entonces estoy aprendiendo mucho con ella. Estoy estudiando, por así decirlo, aprendiendo al mismo tiempo. Quiero aprender un poquito más sobre comer saludable. Espero esto volverlo un hábito. Así que deseenme, deseenme, please, please. Mucha suerte, pero los dejo. Me voy a seguir aquí viendo su video. Así que los veo en un ratito. De antemano, mil disculpas por el pequeño reguero que tengo aquí. Miren, les quiero mostrar. Bueno, estoy haciendo dos caldos. Voy a ir por más cilantro para echarle a este y quede más verde. Este es para los pequeños. No tiene chile. Y como buenos mexicanos, aquí tenemos este que sí tiene chile. Y bueno, pica un poquito más, sabe más rico. Pero también de este lado ya hice el almuerzo para los pequeños. Un poquito de calabacitas porque sería como que algo egoísta solamente yo comer saludable y ellos no, ¿verdad? Esto lo voy a mezclar con quinoa. La quinoa está un poquito fría del refri, pero está muy caliente esto. Así que ahí se van a mezclar y se van a poner a temperatura este ambiente. Yo creo que ya le voy a apagar este caldo. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Aquí les muestro, amigos. Aquí tengo quinoa que hice ayer y pues me quedó bastante. Y a ver si hoy o mañana hago un poquito más. Esta alcanza para mí. Más en la noche que es donde puedo comer carbohidratos. Que son estos carbohidratos buenos. Ahorita lo voy a revolver muy bien y eso les voy a dar a mis pequeños. A Katy le voy a dar una cantidad más pequeña porque ya come menos. Pero para Liam... Perdón, se me apagó la cámara. Bueno, ya lo revolví. Esta es la cantidad que le voy a dar a Liam. Le puedo dar un poquito más. A él ayer le encantó la quinoa. Así que pues se lo di con un poco de calabacitas. A ver si no me pone tanto. Pero ustedes saben cómo son los niños. Y pues bueno, también irles introduciendo a ellos poco a poquito. Probando otras comidas, otros vegetales. No solo el brócoli porque el brócoli es lo único que mis hijos comen. Y bueno, los caldos. Pero pues aquí les paso esta receta. O ya sea lo pueden hacer con arroz regular o arroz integral. Que yo creo que no se dan cuenta los niños cuando le cambian de arroz regular a arroz integral. A Liam le gustó la quinoa. Le he hecho así como que muy poquita sal. Y pues le gusta. Así que aquí les paso esta idea, amigos. También para ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ando aquí limpiando la mesa. O sea, tengo un buen de trastes. Pero quiero editarles rápido un vlog. Y en lo que se guardan lavo los trastes. Y en lo que después se sube a YouTube. Porque tarda mucho. Este pues. Y me pongo a lavar mis trastes. Así es como luego me organizo para poderles subir a ustedes sus vlogs. Y también en un ratito, miren, me dieron esta hojita que tengo que hacer con Liam. Ahí de artes marciales. Ah, no está. No, de hecho se las llevo para su cuarto, sí. No, estas son hojitas que yo les enseño aquí. Solo que esta es una impresión de unas imágenes. Pero las imágenes no se ven. Y supuestamente tenía que recortarlas y pegarlas aquí. Depende la oración. Estos se los, le imprimí varios en Navidad. Varios los hicimos. Son que quedaron, pero los voy a guardar así para la Katy. Aquí más. Todos estos los compro en, bueno, aquí les voy a pasar este truquito. O así si quieren darle unas pequeñas clases a sus pequeños en casa. Este, busquen en Google así como trabajitos para niños de Kinder, de primero, segundo, tercero y así. E imprimanlos. Yo es lo que hago, ya sea vea un lugar donde impriman. Simplemente guárdalas en tu teléfono. O así, yo tengo una impresora, entonces le compramos tinta, no cuesta tan cara, creo como 20 dólares. Y hojas, un paquete en 5 dólares. Y pues ahí me salen bastantes, bastantes hojas para imprimirles. Y tengo muchos más. Si quieren les muestro más al rato algunos trabajos que hemos hecho para darles ideas. Pero búsquenlo en internet. Ahí pueden encontrar todas estas. Esta, este, en unos añitos más, pues ya lo puede hacer Katy escribiendo. Estos eran de Liam de hace tiempo. Pero pues bueno, vamos a seguir aquí iniciando. Yo me he sacado la hoja que me habían dado en su escuelita. De hecho aquí está el que me dieron en sus artes marciales. Para colorearlos y así. No estoy segura si tengo que llevarlo o no. Bueno, ya me bañé. Ando dejando que mi cabello se me seque. Vean qué tan largo ya está mi cabello. Aquí se alcanza a ver un poquito. Pero bueno, los dejo. Voy muy rapidito por mi computadora. Disculpen de verdad. El desastre por allá no les muestro más. Porque se me van a espantar. No siempre mi casa está 100% limpia. Pero pues bueno, me acomodó. Ahorita en lo que edito, en lo que se guarda el video ya editado tipo vlog. Lago unos poquitos trastes. Después regreso. Rapidito los subo a YouTube. Y como tarda como 25 minutos, 10, 15. Pues lavo los trastes rápidos. Así que espérenme. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, nos acaban de traer los nuevos sillones por fin. Supuestamente van a llegar hasta agosto. Pero ya llegaron antes. Estamos a julio. Julio 10, que no estoy segura. Miren, son re inclinables. Ahorita estábamos en el video yo. Porque vino rapidito para que pues ayudarme a mover estos que son los viejos. Es que si ya están maltrataditos. Con el tiempo, las mudanzas y todo eso. Se maltratan los sillones. He dejado un poquito de basura. Ajá. Pero pues son así. Se ven como que muy brillosos porque son nuevos. Así se veían estos. Muy, muy brillositos. Brillositos y con el tiempo. No, creo que la cámara los hace ver muy brillosos. Porque este no se ve tan brilloso. Entonces después como que se descrita el brillo. Porque no me gusta que se vean así tan. Obviamente es plástico, ¿verdad? Esto no es. Es imitación piel. Es plástico. Pero este. Pero pues ahí los tenemos. Ahorita voy a pasar mi plantita para allá. Y son re inclinables. Son así. Es lo que nos gustó. Y pues nada. Estos son de Bobs para los que les interese. No, no estoy siendo patrocinada por Bobs. Ojalá. Este, pues nada. Ellos tienen delivery, me parece. Ellos limpian, lo arman y todo. Porque vienen diferentes partes. Así que pues para las que se pregunten. Y que les gusten los sillones. Pues ahí se los muestro, amigos. Y no, no es para presumir, amigos. De una vez les digo. Porque por ahí una chica algo así me puso. Y yo dije, bueno, las que me conocen ustedes saben que yo no soy presumida. Así que pues nada. Me encantó. Ya vamos a estar aún más cómodos. Y bueno, obviamente también los que teníamos estaban cómodos. Pero lo que nos gustó fue esto. Que nos podemos re inclinar. Y pues nada más, amigos. Bienvenidos a un nuevo día. No les he mostrado mucho por aquí. De aquí Sergio tiene unas vitrinas con unas estatuas de colección. Y mi plantita. Pero esa no va ahí. Ahorita la voy a acomodar. Amigos, tiene rato que terminé de cocinar. Ya almorzaron los niños. Ya almorcé yo. Ahora vengo a limpiar todo esto. Pero quería mostrarles, miren, otra idea. Ustedes saben. Ustedes saben. Somos amigas y nos damos ideas de qué cocinarla a los niños. Pues ya ven que la vez pasada. Bueno, el día de ayer les mostré. Disculpen si les he mostrado puras recetas. No he andado haciendo mucho. Pues el día de hoy le hice algo similar a los pequeños. Porque yo no puedo comer carbohidratos en la mañana por mi dieta. Hasta en la tarde. Y la que no es carbohidrato. Un carbohidrato mega, mega bueno. Es el grano más completo. Porque tiene todos los aminoácidos. Y pues siento que es un almuerzo muy completo. Porque tiene proteína, que es el huevo. Tiene carbohidratos buenos. Que es la quinoa. Y pues tiene vegetales. Que es la calabacita. Con un poquito de cebolla. Así que aquí les paso esto. Ya tengo bien poquito. Ya. Esto es lo que quedó. Así que pues nada. Nada más quería. Quería darles esa receta. Así rápida. Al menos platicada. Ya que no les pude mostrar. Y pues nada. Aquí ando limpiando, amigos. Tengo una de trastes. Que mejor. Que mejor. Ni les muestro. Pero ya. Ya vamos a hacer eso, amigos. No crean que todo el tiempo hay perfección por aquí. Aquí también tenemos trastes sucios. Ustedes saben. Lo de en todas las casas. Pero pues vamos a poner un poquito de música. Y rápido, rápido me los echo aquí. Oigan, ya terminé de lavar trastes. Pero salieron otros. Lo que pasa es que guardé la comida que había quedado. Por aquí tengo unos trastes secándose. Para la comida voy a hacer salmón. La quiero hacer en el asador. Al grill. Y la voy a acompañar con estas col de Bruselas. Veanlas qué bonitas. Están bien bonitas, ¿verdad? Están bien chiquitas. Veanlas. Es como una col grande. Pero en pequeña. Y pues son bien fáciles de hacer, amigos. Así que nada más le quito como que las partes más verdes y duras. Que traen dentro. Un rato les muestro qué tal la comida. Para darles ideas, amigos. Para darles ideas, amigos. Disculpen si las antojo. Pero ustedes saben. De igual manera ustedes pasen mis ideas. De comida. Pero ustedes saben. Somos amigas. Y aquí. Pues de repente ven. Ah, mira esto. Cocino Mariana. No sabía yo qué cocinar. Pues voy a cocinar esto. Que claro. Ahorita estamos en versión saludable. Estoy en una dieta. Estoy haciendo la lluna intermitente. Con una dieta. No es 100% cetogénica. Es baja. Baja en carbohidratos. Así que. Pues bueno. Sí cocino algunos carbohidratos. Que son para ellos. Para los niños. Para Sergio. Ok. Ya lo siguiente que voy a hacer. Ya la acabé muy bien. Les quito esta parte. Y las parto a la mitad. Así. Están bien lindas. Están bien tiernas. Están bien tiernas. Acabo de traer los salmones Ya ni se los mostré Esto es una receta nueva que estoy probando Si me gusta y todo Les paso la receta Así que pues nada Siento que me pudieron haber quedado mejor Es la primera vez que los hago Nunca había hecho salmón al grill De hecho nada en el grill En el asador Así que pues para la otra Voy a tomar ciertas cositas en cuenta Que esta vez no hice Pero esto huele tan rico amigos Así que pues a ver, perdonen Perdonen que no estaba enfocando Pero pues sí, esta es la piel del salmón Es rica Y grasosita Bueno, grasas buenas El salmón tiene muchísimo, muchísimo Omega 3 Que son buenas grasas para el corazón Así que pues nada Lo voy a guardar Esto es para más al rato amigos Amigos, ya ando comiendo por acá Porque es mi hora de comida Estoy comiendo a diferentes horarios que los niños Pero que ustedes saben Tengo poco tiempo para comer Me parece que ocho horas Pero quería mostrarles lo que estoy comiendo Miren, me serví un poquito Esta es mi segunda comida Falta aún la tercera Que es más fuerte Que puedo agregarle carbohidratos Como arroz Que eso es al último Este, esto es piel Piel del salmón que se tostó Una parte quedó como chicharrón Me la voy a comer La otra parte quemada no Es que se quedó pegada En las parrillas del grill Y este, pues nada Aquí les paso esta idea Me gustó porque no le eché Nadita, nadita de aceite Ni mantequilla Al salmón Al carbón O en el asador Como que se cuece Con su propia Bueno, se fríe un poquito Con su propia grasa Y pues por aquí Algo quemadito Que se lo voy a quitar Es mi primera vez Haciendo salmón Y bueno, estoy aprendiendo A usar el asador Hacer comida Al carbón A las brasas No sé cómo le llaman ustedes También le agregué Col de Bruselas Les voy a subir el video Intenté grabárselos hoy Quién sabe si me quedé Luego les digo que se los grabé Pero no siempre Todos los videos quedan Si me queda Se los subo A mi canal de cocina En la parte de abajito Les dejo el link O por aquí arriba En las tarjetitas En las tarjetitas Eso que escuchan Es el perrito de mi cuñado Que está aquí jugando con Broly Y está algo cansado ¡Suscríbete! 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 Miren A ver si en otro video Les muestro Porque ya lo hice Me estoy haciendo Un pudín de chía Con cacao Crema de Perdón Mantequilla de maní Para romper el ayuno En un ratito Me tomé un café negro Así Sin azúcar Puro café negro Cuando recién me levanté Para que me dé energía Y el café negro Ayuda a Quemar Más rápido La grasa Hay una explicación científica Pero ya lo olvidé Aquí le voy a mover muy bien Voy a dejarlo Así como por 10 minutos O puedes dejarlo De hecho toda la noche Y después se comienza A ser más espeso El día de ayer Les mostré en Instagram Así que síganme en Instagram En Instagram Siempre van más adelantadas Que los vlogs Ahí pueden ver Este Lo que ando haciendo En mi día a día Y de este lado Miren Ando viendo videos Yo ando aprendiendo De todo Sobre la piscina Ayer que nos metimos A la piscina No les grabé Disculpen Pero si me siguen en Instagram Se dieron cuenta A ver si les pongo Las historias por aquí Este A ver qué tal quedan El agua huele Un poquito feo No a cloro Huele un poquito A pestosa Como agua No algo que no soportes Pero muy mínimo Y no me gustó Entonces estoy También estoy aprendiendo Sobre eso Disculpen las apariencias Pero ajá Les digo Es un mundo completo Todo eso De las piscinas Eso que es una chiquita No me quiero imaginar Si fuera una grande Pero me parece Que cuando son así Piscinas grandes De concreto Mucha gente opta Por pagarle a alguien Porque sí De verdad que es Es un dolor de cabeza Todo eso Pero pues mi piscina Está muy chiquitita Ya sería el colmo Que yo le pagara a alguien Para que le viniera A echar cloro Mantenimiento Y todo eso No requiere tanto mantenimiento Como nada de concreto Tiene como que Sus Son muy diferentes Pero también hay que Echarle cloro Bajarle el pH Subirle el pH Alcalinizar el agua Para que pues No nos ardan los ojos Y todo eso O si los niños La llegan a ingerir No sea tan malo Pero este Yo aprendo Estoy aprendiendo Tantas y tantas cosas Lo cual me permite Y descubrir mi cabello Suena de feito Lo cual me permite Pues no tener tiempo De aburrirme A veces ustedes Ay mi mamachita Vente chiquita A veces ustedes me dicen Mariana no te aburres Créanme que yo no tengo Tiempo de aburrirme Yo no sé Que es el aburrimiento Ya hace unos días Antes de comenzar Con el ayuno intermitente Como que de repente Me aburría un poco No me gusta Como se ve el cabello Pero ahorita Estoy aprendiendo tantas cosas Tanto de las piscinas Como del ayuno intermitente Me estoy llenando De tanta información Y una vez que esté Saturada de información Amigas Quiero compartírselos En este momento No lo hago Porque siento que No soy la más indicada Pero sí estoy aprendiendo Bastante De esta coach Que estoy aprendiendo Es una coach Certificada En el ayuno intermitente Que va mega actualizada Toma cursos Cursos y cursos Porque conforme pasa el tiempo Se van haciendo Nuevos descubrimientos Sobre el ayuno intermitente Sobre cierta comida Que es mejor Para romper El ayuno intermitente De hecho En videos anteriores De hace un año Te recomienda Romper el ayuno intermitente Con vegetales Y todo eso Y ahora no Dice que es mejor Con proteína Y grasas Grasas buenas Es por eso Es por eso que me estoy Haciendo este pudín Que tiene grasas buenas Que en este caso La grasa buena Es la mantequilla De maní O un aguacate Podría ser La chía Tiene bastante proteína Es mega mega buena Tiene propiedades A más no poder Cambiando de tema En dos horas Aproximadamente Me voy a ir A vacunar Me voy a poner A vacunar El COVID Por fin Como que Le tengo un poquito De miedo Por los síntomas No, perdón Por las reacciones Que puedas tener Ese es mi miedo Yo no tengo miedo A la vacuna Sino a los síntomas A las reacciones Que te da Porque lo vi en Sergio ¿Verdad? Ya pues les contaré Qué tal mis síntomas Porque cada persona Es muy diferente Y también creo que Depende cada vacuna No estoy segura Si la que me voy a poner Es Pfizer Yo me la voy a poner En Walgreens Este Ahí te la ponen gratis Haces online La cita De hecho Yo le hice la cita A mi cuñado Me dijo Que como le conté Me dijo Ah, también hazme mi cita Y se la puedes hacer A alguien más No tienes que hacerlo Exactamente tú Solamente con su información Que es Este es su número De teléfono Y Correo electrónico Nombre completo Y fecha completa Y ya solamente eso Y solamente eso Una identificación No estoy segura Si se te pidan Como que un bill Que muestre Tu dirección Y ya Porque eso Le pidieron a Sergio Pero él se la puso En otro lado Pues nada A ver qué tal Ya les contaré Mis síntomas Y pues Amigas No me odien Las personas Que son antivacunas Debemos respetar Las decisiones De cada quien No tenemos que estar De acuerdo En todo Amigas De eso se trata La amistad Yo tengo amigas Que tienen tanto Otra religión Tienen otra forma De pensar Y no por eso Pues voy a estarla Atacando O convenciendo De que ella piense Lo mismo que yo Ustedes saben Así es este mundo Pero bueno Les digo Porque yo sé que a veces Muchas personas Me han dicho No Mariana No te vacunes Así y así Pero pues bueno amigos Esto es decisión propia Y pues nada Si tú te quieres vacunar Adelante Vacunate Si no te quieres vacunar De igual manera No te vacunes Hasta el momento No es obligatorio Que se vacunen Pero bueno ya Nada más quería contarles eso No quiero entrar en muchos detalles No quiero causar Mucha controversia Con todo esto Espero la gente Respete esa decisión Tanto mía Tanto de los demás Aprendamos a respetar Si los demás Se quieren vacunar Pero bueno ya amigos Los dejo porque Me voy a poner a seguir limpiando Y nos vemos en un ratito También quería decirles Que me den un poquito de tiempo Me van a ver Muy ausente por aquí Porque este Ando como que acoplándome A ese nuevo estilo de vida Que es del ayuno intermitente Y comiendo más saludable Me voy informando cada día más Voy aprendiendo cada día más Voy este Eliminando los errores Que he cometido En el ayuno intermitente Y pues Eso me quita un poquito de tiempo Así como Así como Tengo que acoplar mi vida A grabar vlogs Así tengo que acoplarlo A esto A mi rutina Es algo que tengo que integrar De igual manera A lo que integrar Es la limpieza De la piscinita Me levanto Prendo el filtro Porque por mínimo Por mínimo Tenemos que dejar Que el agua Se esté filtrando 8 horas Y este Estarle dando mantenimiento De cloro Y todo eso Una vez a la semana Pero es lo que me estoy Informando Para quitarle Ese olor Es que huele Es que huele Muy poquito Muy poquito Pero no tanto Así que se ponga frío Pero bueno amigos Bienvenidos a un día más Les denme Mucha suerte En esto Del ayuno intermitente Este Pues espero acoplarlo A mi estilo de vida Oh Perdón Yo es que como ya les Ya les conté en Instagram Siento que ya les conté Aquí en los vlogs Pues he bajado 4 4 kilos No he bajado peso Ahorita Ahorita les voy a contar Por qué Este 4 kilos En una semana Empecé el jueves pasado Hoy es viernes Empecé el jueves pasado Haciendo como que Nada más ayuno No comiendo tan saludable Se dieron cuenta En otros vlogs No comí tan saludable Y comencé bien Así como que De lleno El lunes Pero sigo aprendiendo Amigos Y digo Oh estaba cometiendo este error Y ahí Y Y Y comienzo a hacer lo mejor Cada día He perdido 4 4 kilos No tengo sobrepeso Es por eso que Que Tal vez 4 kilos Es muy poquito Otras personas Que a lo mejor Si tenían sobrepeso 10, 15, 20 kilos Encima de su peso Normal Porque Yo estaba en mi peso Normal Pero con mucha grasita Entonces pues si Estaba más llenita No estaba yo Obesa Tengo un espejo Aunque La cámara de vlogs Engorda a todo el mundo Pero este Y me he dado cuenta Porque cuando grabo Yo a otras personas Luego se ven muy gorditas Y no están así Es que la cámara Tiene un pequeño aumento Tiene su lente Como tipo Fish eye Las que Saben de cámaras Tienen un poquito eso Este El fish eye Como que tiene un aumento Así medio Medio raro Estoy mega mega feliz Por haber perdido peso Lo noto en mis piernas Muchos de ustedes Me dijeron Mariana Como 5 chicas Mariana No Está super bien Así Me encantan tus piernotas Me dijeron Pero bueno Si Cuando subí de peso Mis piernas Se me hancharon Pero Últimamente Después de que le dejé De dar pecho a Katy Se me llené De celulitis Amigos Yo no sé Por qué No sé ¿Verdad? Katy sí me ayudaba A darle pecho a Katy Me ayudaba a mantener Como que sacar esa grasita Por medio de la leche Esos este Esas calorías De más Y pues cuando le dejé De dar a ella Pues yo seguía comiendo Igual ¿Verdad? Este Pues si me llené De celulitis Y fue algo que dije No sabes que ya no Y aparte pesaba 60 kilos Si 60 kilos Este Yo mido 1 61 5 3 No soy Tan alta Pero tampoco soy Bajitita Que midas 4 O 5 O 5 1 5 2 Entonces Cada quien depende Su peso Cada quien depende Su altura Su peso Puede que una persona A lo mejor De 5 pies 60 kilos O una persona De que mida 1.45 1.50 60 kilos Es muchísimo Y se le puede ver muchísimo Porque los Los huesos De nosotros Son pesados Amigos Entonces Entre más alta La persona Este Obviamente Los huesos Más largos Y más grandes ¿Verdad? Yo no me considero alta Yo me considero Como que bajita Media Pero pues sí También siento Que ya me estanqué En no bajar peso Y no se enfoquen Tanto en el peso Yo creo que ya 57.4 kilos Que es lo que tengo Actualmente Este Está bien Me gustaría Bajar hasta 55 Ya de ahí Ya de ahí Menos No Antes de tener A mis hijos Pese hasta 49 kilos Amigos No Cuando me amanté Al día Pese 49 kilos Que es el peso Es un peso Mega bajo Para mi estatura Nos Ha de ser Como una 108 libras Muy Muy poquita Amigos Se me notaba Demasiado Pero en ese tiempo Estaba yo muy flaquita Y la verdad También ser muy flaquita Las chicas Que son muy delgadas Me van a entender Te causa Inseguridades También Porque te sientes Muy flaquita No te sientes Como que No sé A menos a mí Me pasamos No digo que todas Yo sé que hay muchas chicas Que tienen buena autoestima Entonces si me bajaba Un poquito la autoestima Estar tan tan delgadita Mis piretas Entonces pues sí Como que me causaba Un poquito de complejos Estar tan tan delgada Créanme Que esta vez Que subí de peso Hasta 60 kilos No tuve tantos complejos Como cuando estaba delgadita Y me costó bastante Subir de peso En esos años Una vez que estuve acá Y eso sí Me empecé a En primera Me descuide Y no No lo pongo como excusa Pero tener dos hijos No es cosa fácil Ya no cocinaba yo tan seguido Pedíamos mucha comida En la calle Pues me daba mucha hambre Y todo eso Mi rutina De alimentación Fue diferente Aunque sí De repente comía saludable Pero no es lo mismo Estar comiendo Más seguido chatarra Entonces subí muchísimo de peso No muchísimo ¿Verdad? Pero Que fuera obesa Pero sí Sí subí un poquito de peso Entonces pues dije No ya Mariana Y antes de tener A Liam Incluso En el embarazo De Liam Las que me siguen Ese tiempo Saben Yo comía Mega saludable Espérenme Porque Broly se metió Y dejó Y dejó la puerta abierta Y entró una mosca Por ahí tengo Matamoscas Buenísimo Que compré En una tienda Hispana De las regulares Así para matar Esa me ha servido Bastante Para matar Las mosquitas Que se meten Porque las odio Más no poder Amigos Así que bueno Los dejo amigos Y vinimos a un día más Disculpenme Si no les grabo mucho En estos días Bueno ustedes saben Que yo no grabo Yo no grabo Todo el tiempo Porque no puedo Yo quisiera De verdad de todo corazón Yo quisiera Pero pues aquí de repente Les voy a traer un vlog Para que Para que vean Que no me olvido de ustedes Y este Y pues compartir un poquito Con ustedes amigos Porque la verdad Que me gusta demasiado La comunidad que hemos hecho Ustedes son unas personitas Yo podría decir Que el 99.9% De las personitas En mi canal Son personitas Buenas Que les gusta mi contenido Que no vienen a echar hate Y todo eso Y eso pues da motivos Por más por ahí No falta el Como dicen No falta el negrito En el arroz La basurita En el arroz Pero pues bueno Ya son cosas Que no podemos controlar Cada quien da Lo que tiene en el corazón Cosas que en este momento De mi vida Yo ya no me enfoco Tiene mucho tiempo Que me dejé de enfocar Así en el hate Que pueda haber en YouTube Y noto que mi canal Es muy orgánico No suelo presumirles Pero siento yo Que tengo unas chicas De seguidoras Que son Que considero a mis amigas A todas ustedes Muy buenas Con una bonita energía Que también ustedes Me la transmiten Así que bueno Ya hablé mucho Por este ratito Los dejo En un rato Pero pues también Ya lo merecía Tiene rato Que no les he grabado Vlog Y pues hay tantas cosas Que amigos Que quiero platicarles Aunque por ahí Ustedes Bueno Algunas personitas Me dicen Es que hablas mucho Pero yo siento Que son personitas Que como que No les agrada El contenido Y no sé Qué hacen por aquí Pero yo sé Que mis amigas Reales Aquí Ustedes Mis seguidoras De hueso colorado A muchas les encanta Que hable Y que eche el chisme Y les platique un poquito Porque de eso Se tratan los vlogs No puedo grabar Aunque si de repente Grabo vlogs Donde no hablo mucho Que son los fines de semana Cuando está Sergio aquí Ahorita pues Que Sergio trabaja Entre semana Pues Yo tengo todo el tiempo A ver un mundo Y cuando Y los fines de semana Pues no como que Ando más pendiente De los niños Cuando salimos Y así Pero bueno Los dejo En un rato los veo A ver qué tal me va Con la vacuna Decidme todo Amigos Ya me vacuné La primera dosis No me dolió Absolutamente nada Nada más estoy esperando 15 minutos Para irnos Aquí estoy con los pequeñitos Y su abuelita Pero no me dolió Absolutamente nada Nada más la aguja ahí ¿Ya? Lens acababa de dar cuenta Oigan Sigo esperando aquí Los pequeños jugando ahí Su abuelita les compró Esas dos cosas Para hacer la plaza Caminar ¿Y caminar? Sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ando de este lado Acabo de hacer dos pudines de chía para mañana Son pudines de chía con semilla de linaza La linaza la licué, la chía, ¿no? Hoy te los voy a cubrir muy bien y los voy a dejar hasta mañana Con esto rompo el ayuno Me hice uno de más por si le invito a hacer yo O ya sáqueme como uno más tarde Aquí tengo la chía Este Por aquí de este lado ya terminé de limpiar la estufa Solamente me falta lavar las manijas y listo También tengo remojando unas lentejas Porque quiero hacer en estos días También para darle a los niños Las lentejas tienen muchísimo, muchísimo hierro Así que se las recomiendo Y pues nada, ando recogiendo por aquí Ya terminé de limpiar Hola amigos Oigan, me acabo de terminar de bañar Uy, qué cara Y este... Ay, me siento mucho mejor Me dio una alergia terrible, terrible, terrible Desde la mañana Y pues me empeoró Antes de ir a mi cita de la vacuna Este... Pues ya nada más Les tengo que contar un poquito de la vacuna Me siento... Sobre la vacuna me siento muy bien De la alergia me siento un poquito mal Bueno, ya mejor Pero también voy a tomar todos modos una pastilla Una benadryl Para... Para que me ayude Y aparte para dormir mejor Que ya tengo sueño Ok, vamos a los síntomas de la... De la vacuna Me duele mi brazo cuando lo alzo Me duele un poquito el músculo Como cualquier otra vacuna ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me dio mucho sueño Me dormí dos veces en la tarde Como eso de las 4 Y como eso de las 6 Me volví a dormir Y ya tengo un poquito de sueño Yo pensé, yo dije ¿Para qué me dormir? Después no me voy a poder dormir Pero no sé Ya tengo un poquito de sueño Este... Lo bueno de hoy Es que levanté temprano a mis pequeños Más temprano de lo de siempre Entonces para que no batallen Al dormir Solo ya los voy a ir a dormir Y este... Pues me dejen descansar también a mí ¿Verdad? Entonces eso les recomiendo Para las que son mamis Porque por eso como que Yo he evitado un poquito la vacuna Porque dije ¿Quién va a cuidar a mis niños? Me quita... Me llama mucho la atención Este granito Me estoy enfocando a él en la cámara Ignórenlo si lo ven por ahí Este... Pero pues sí De lo demás me siento muy bien No siento mi cuerpo cortado No me ha dado calentura Gracias a Dios Ya veremos mañana Porque Sergio dice Una cosa es ahorita Y otra cosa es mañana Así que pues vamos a ver qué tal Y pues nada Nada más Este es mi pequeño reporte De la vacuna Tengo mi nariz mega hinchada Y roja De tanto que me he estado exprimiendo La nariz Y me escurre Me escurre Y ahorita que me bañé Me ayudó bastante Pero tengo una alergia A mí me da las alergias Por el polen Allá afuera Bastante fuertes Y este... Y pues nada amigos Este... Eso fue todo el día de hoy No les pude grabar mucho Porque les digo Me sentí un poquito mal Y... Y... Y...